En mi casa hablaba del galego, mi mamá hablaba del galego, mis abuelos hablaban del galego. Yo crecí escuchando el galego sin saber que era otra lengua. Y recuerdo muy bien un momento en que un amigo fue a casa, de pequeñito, 6 años o por ahí, y me dijo que no entiendo nada de lo que dije. Y yo no entendía por qué me decía eso. Y yo decía, pero ¿por qué? Y yo creo que en ese momento de pequeñito fue que comencé a comprender que en mi casa se hablaban dos lenguas que eran distintas y que una servía para unas cosas y otra para otra. Es decir, una para el ámbito privado y otra para el ámbito público, por llamarlo de algún modo. Yo decidí estudiar y parece que la mejor opción era estudiar filología, después de especializarme en galego. Vinculaba muchísimo con mi familia, con mi memoria personal. En un segundo término, porque sentía que el estudio galego ya en sí mismo era una acción política importante. La conservación y la recuperación de una lengua minorizada ya en sí mismo, a falarla ya en sí mismo, un ejercicio propio de confrontación política. No creo que el neofalantismo sea una amenaza para el galego más tradicional en absoluto. Sí creo que el neofalantismo es una potencia lingüística para la conservación y la práctica del galego. Las personas que son próximas a nos fueron apoyos para hablar o galego. Es decir, conectan fácilmente cuando nos falamos en galego, siguen hablando galego. Ainda que conocemos personas que costa y es mucho trabajo. Cuando escuchan nos hablar galego, escuchan también el acento mexicano. Entonces cambian el castellano. Esto es muy difícil. Pero las personas de nos alrededor ciertamente conectan muy fácil y de hecho siéntense muy motivadas cuando nos escuchan a hablar galego.